mis bellas amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos feliz día de andar nuevamente aquí en rock ahorita estamos donde se oye todo el ruido de los carritos hay disculpen ok vamos a empezar con esta de la marca carl ok ya las cosas que tiene que pasar una cuando anda grabando empiezan a hablar y luego empieza el ruido marca carl un cierre en la parte de arriba esto mis amigas correa amplia crossbody de 45 dólares nada más el señor carlito y esto como que se mira como que está abordado es toda negra de la orilla o más bien del otro lado y vean esta marca empezó a llegar la marca jason wu esta tiene cierre en la parte de arriba correas amplias y luego las agarraderas es de 50 dólares y no levanto hay mayita tres manos de mantequilla el día de hoy este es así así de la parte trasera que sería idéntica y de la parte de abajo vean otra hermosura de la marca michael kors esta se me hizo bonita nada más por el color 130 dólares por ella y tenemos acá de este otro lado otras que mire esta ya la hemos mirado muchísimas veces de 90 dólares michael kors las maletitas estas de 100 dólares la tienen rosadito y en ese color aquí tenemos una crossbody pequeñita de la marca calvin es de 45 dólares tiene sus agarraderas la correa para hacerse crossbody precio original de ella era de 138 pero aquí mis amigas 45 dolaritos y es nuestra esta ya la miramos el otro día y otra esposa esta también mucho de esto ya es repetición bueno esta no esta es michael kors me imagino que va a ser del mismo precio de la otra que viene siendo de 120 dólares en ese color mostaza y aquí me acabo de encontrar este rack y veo que tienen algunas cosas bonitas como esta sudadera de la marca jazz si no se han dado cuenta estas son de solamente 30 dólares son de hombre ok las tienen en todos los tamaños dejen les retiro la cámara para que puedan verla bien es así sorry está muy diferente y aquí tienen flanos en 17 dólares este es así con botón todo en la parte de enfrente tela súper suavecita muy rica aquí tienen las de ok en 25 dólares y éstas tienen cierre en toda la parte de enfrente qué bonitas también muy buena marca a ver aquí está ahí ya tomamos una estas creo que nada más son eddie bauer precio original de ellas dice que eran de 60 dólares y las tienen aquí por 15 otras de la marca de can white cierren toda la parte de enfrente y éstas son de 30 dólares también tienen su gorrito y están muy bonitas en toallitas mis amigas veo que está casi vacío yo creo que esta vez este año si se van a bañar todos mis amigas no sé por qué está tan vacío en las toallas pero veamos éstas que están aquí enfrente de la marca con la angustia estas zonas sí y son de 8 dólares tienen su línea de dorado allí en la parte de la orilla todo rojo y aquí veo estás también con líneas de plateado parece que es esto estos son de esta marca y el precio por aquí lo va a tener tengan de paciencia 7 dólares por estas son toallas de tamaño regular ok las lacoste que ya sabemos que son de 12 dólares y a ver este que está aquí son style sanctuary y éstas están en rebaja a solamente 5.50 también toallas de tamaño regular de baño y aquí abajito están las náutica en verde vamos a ver ojalá y que estén en descuento pero no están en 10 dólares oversize bed sheets y la verdad esta es una de las grandes dice que está a más grande de lo regular y aquí tienen las navideñas en solamente el bajo precio de 8 dólares terminamos en los trastes y andamos buscando unas espátulas pero vean también esa cosa hermosa 30 dólares por esta para una fiestecita como de ley de una muchachita siempre digo yo de una muchachita aquí está esta 10 dólares para las sopitas calientitas que ahorita se antojan 5 por esa y ven para su postre bien rico en solamente 6 para la mantequilla 6 dolaritos y vean este teapot super bella de 10 dólares solamente tienen dos de esas mis amigas y ando haciendo los pedazos aquí de este platter en 25 dólares está pesadito también estás bien si así está bien el compadre por mero y lo descalabro otro en 22 se mira mucho lo rojo ahorita vean también otro para los postres en solamente 5 y son 4 de ellos que es esto los saleros en solamente 5 y cucharas mis amigas 8 cucharas en 9 y tienen todos los paquetes grandes que los paquetes grandes son de 23 dólares mis amigas vengo pasando ahorita por la comida y que creen el otro día compré yo esta salsa en la tienda oriental por como 7 dólares y aquí la tienen por 2.99 no se salgan me pesa lo que gasté es que miré un vídeo en tiktok que se comen esta con sandía es una salsa super enchilosísima 2.99 como la ven y hubiera agarrado mi descuento aquí me duele el codo ahorita este es miel de 13 red peppers esos están ricos para la ensalada en solo 2.49 que es esto pimentón ahumado en 2.79 y bruschetta en 3.49 que rico tienen bastantes cositas vean en la sección de comida estas las vienen y las compran mucho las personas que no toman azúcar solamente 5 dolaritos si ahora no ando de compras para ustedes ahora andamos de compras para nosotras vean ya la chiclecito ya lleva acá sus tacitas yo llevo varios suéteres que me gustaron nada más para andar en casita vean este es de la marca Calvin 25 dólares por él que tiene un tinte de doradito es así y luego llevo esta que tiene botones nada más en la parte de enfrente déjenles digo el precio de 13 dólares es así súper cómoda y suavecita también y este me gustó el corte de enfrente en 13 dólares pero como que se me hace muy de otoño y este color me encantó solamente 15 dolaritos son suétercitos nada más para andar en casa porque yo soy súper violenta y venimos a comprar espátulas aquí esta sección nada más que veo pura navideña la verdad no veo lo que andamos buscando nosotras queríamos color negro pero como ven puro navideño mis amigas se salen no nos envían nada para las que andamos buscando cosas regulares vean nada más en la sección de bebés espero que ya con estos videitos ya no me digan nada este es de 5 dólares ya mis amigas ya me estoy saliendo ok de las secciones donde siempre ando 5 dólares por esta y la verdad para serles honestas si hay clientela que compre esto pero se vende más aquello este es de 10 dólares para su cuellito que no les cuelgue súper baratas las cobijitas y duras mis amigas yo les digo porque yo compré las mías aquí para mi nena y todavía las tengo se las aguardé estas son de 5 dólares y son de 0 a más meses creo que son 3 cobijitas vean esta de abajo me gusta y me gusta porque trae la almohadita incluida es de 13 dólares y la cobijita y la almohadita dice you are loved eres amada que hermosa y me gusta cosita 16 dólares por este es así pantaloncito y chamarrita de little lass y llegamos a la sección de calcetincitos y booties y todo eso estos son de 5 dólares 10 pares vean estas traen sus headbands en solamente 5 también el paquete de baberitos y calcetines en 5 5 parece que todo es de 5 aquí bueno este es de 8 traen los booties así que bonitos 4 por este esto hay veces mis amigas que rebaja súper súper barato guantes bufanda y gorrito por solamente 10 aquí tienen el set completo en el gorrito ah no son los y el gorrito nada más pensé que también traía calcetines este es de 5 dolaritos y aquí tienen este set de 7 dólares vean trae su moñito con gingi los calcetines también y estos de santa y al parecer de este lado están todas las cobijitas de niño que también están súper baratas en 5 dólares 5 dólares me imagino que esta también va a ser de 5 aquí trae uno con el set de amens el gorrito y la cobijita pero no le dio el precio no tiene el precio mis amigas pero también son baratísimas vean esta con el jueguito ese bueno traigo mala suerte hoy con los precios porque no lo encuentro también más bien no lo tiene y por último llegamos a las bolsas nada más a darle una pasadita rápido como este anda diferente a lo mejor nos encontramos algo lindo esta es náutica y es gratis porque no tiene el precio nada nada está blanco completamente la etiqueta 25 dólares por esta vegana Aldo de 27 mucha pero mucha repetición 118 esta en 29 a ver esta de animal print de la marca Aldo en solo 30 dolaritos y esta trae la cadenita para hacerse fast-fire ok que tumbamos tumbamos una mochilita de Madden Girl que ya la hemos mirado antes de 25 dólares ahí arriba tienen todos los sets de Juicy Couture 30 dólares por ese igual 30 bueno la mayoría son de 30 y aquí tienen este otro que viene una cangurera nada más que mis amigas ah es de 15 dólares les iba a decir tiene la etiqueta volteada pero no esas ya las hemos mirado 18 por esta de la abejita y acá tienen otra esta es de 25 vean esta cosmetiquera súper grande trae su correo aquí para agarrarla es de 17 dólares doble cierre y esta ya la miramos en amarillo y parece que azul el otro día que son las guías de 35 cosmetiqueras a puños pero creo que son todas las que ya hemos mirado menos esta de betsy johnson idéntica a la otra en 17 también doble cierre vean esto es lo que les digo que hay lugares donde no hacen sus rebajas esta ya está rebajada pero aquí en esta tienda me he dado cuenta que nunca nunca la rebajan nine west toda blanca doble cierre 22 dólares y aquí tenemos esta de la marca yes una mochilita en la etiqueta está súper dañada parece que dice que es de 39 99 40 dolaritos por ella y esta es así listo ya la colgué chiquita la mochilita 30 por esta de la marca nine west toda floreadita muy bella aquí está esta Tommy Hilfiger tiene cafecito o cremita rojo navy blue y todo eso y esta está bonita bueno está diferente estimaren en solamente 35 dólares y aquí está esta otra que también ya la hemos mirado creo en 23 dólares la tienen en gris esa hermosura también ya la hemos mirado muchísimas veces creo en diferentes tiendas de 50 dólares aquí hay uno en rosadito 15 dólares esa está bonita Sam and Marley en Sol o Hadley en 14 dólares vean la cadenita como es bueno mis amigas creo que aquí las dejo ya nos vamos a casita porque nos han dado todo el día afuera nos miramos hasta la próxima cuídense adiós que el eterno me las bendiga y y y y y y